Esmar presenta Ahora estamos de local, creo que Mérida va a tener que venir a buscar el partido, va a tener que venir a abrirse, entonces eso nos favorece, normalmente aquí los equipos vienen y se meten atrás y es donde nos cuesta trabajo abrirlos, entonces ahora al tener a Mérida ansioso por buscar el resultado creo que nos va a venir bien y de la misma manera nosotros mantener la posición del balón y hacer nuestro juego. Sí, la verdad que sí, creo que se desesperaron ellos, digo no sé, bien o mal se posaron un jugador y ellos se desesperaron con el árbitro, pensaron que fue injusto y tomaron la manera de seguir agrediendo, no? No les costó más rojas, por suerte para ellos, porque creo que algunas sí eran, pero bueno, ya quedó atrás y esperemos que el siguiente partido no sea igual. No, 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 tampoco hay que desbocarnos, digo, creo que nos ayuda, nos sirve que tengan que abrir y nosotros de igual manera siempre salimos a buscar los partidos, ahora estamos de local, nuestra gente, queremos hacer un buen partido, cerrar bien esta fase de cuartos de final, entonces vamos a ir igual a buscar el partido. Smart presenta